Y un funcionario gubernamental proporciona pruebas del género de la boxeadora olímpica Lin Yu Ting en medio de la controversia, aunque proporcionó pruebas del género o del sexo porque son cosas distintas. ¿Pero tú qué opinas? Sabemos que esta atleta fue señalada por participar en los Juegos Olímpicos y muchos la acusaron de ser hombre y tener una ventaja. La IVA hizo un comunicado donde dijo que las atletas no se sometieron a un examen de testosterona sino una prueba independiente y reconocida, cuyos detalles se mantienen confidenciales. Esta prueba indicó de manera concluyente que ambas atletas no cumplían los criterios de elegibilidad necesarios y se determinó que tenían ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas. El COI, Comité Olímpico Internacional, ha negado estas acusaciones y ha denunciado la corrupción de la IVA. Muchos salieron en apoyo de las boxeadoras especificando muchas participaciones de Lin Han saliendo a negar las acusaciones, incluido su participación en el campeonato mundial de boxeo juvenil femenino IVA. El concejal de la ciudad de Nuevo Taipei, Cho Kuang Ting, compartió una extensa publicación en Facebook en la que analiza la situación y compartió que el número de identificación nacional de Lin comienza con dos. Los números de identificación de los hombres comienzan con uno y esto no es algo que se pueda cambiar. ¿A ti a qué te suena eso? ¿Será que está identificada en su acta de nacimiento como mujer y tal vez sea un hombre biológico, aun cuando su acta de nacimiento diga lo contrario? ¿Será que tiene cromosomas XY? Todo Taiwán ha mostrado su apoyo a Lin, incluida la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, quien ha sido responsable de compartir información engañosa e incorrecta en línea. Obviamente Taiwán va a apoyar a su atleta. ¿Pero tú qué opinas si ese hombre piensas que puso en peligro a otras participantes? Además, un youtuber dijo que ella era intersexual y aunque cuando nació la registraron como mujer, realmente tiene cromosomas XY. A pesar de tener cromosomas XY. ¿Pero tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Será que la prensa progre y su país la apoyan? ¿O será que la prensa antiprogre no la apoya? ¿O será que las personas tratan de pensar en la seguridad de las participantes femeninas? ¿O tú qué opinas? ¿Se debería priorizar la salud de las participantes femeninas? A pesar de que el Comité Olímpico Internacional dice nació mujer, fue registrada como mujer, vivió su vida como mujer, boxeó como mujer y tiene un pasaporte femenino, nada de eso importa. Yo ya lo he explicado, es una persona intersexual, es una persona que nació con algo parecido al aparato reproductor femenino, por lo menos de forma externa, el patriarcado siempre se impone.